Me vuelan comentando desde mi habitación. ¿Qué pasa, peña? ¿Cuál dais comprándose el... Ah, vale, let's go. ¿Viste que a la escopeta de maestro le pusieron la mira por dos? Ah, la escopeta de maestro también. Ese no hay que ponerlo porque no puedes tirar de Walva nada. Ya, pero si estoy aquí me revienta. No, no tiene ángulo. O como mucho uno. Un lado. No tiene ángulo, es muy complicado que te maten ahí. Ah, no vienen por debajo. ¿Leison, puede poner un pinchito en blancas? Subiendo, si estás cerca, claro. Justo ahí, antes de subir hacia del todo. Por si suben por blancas, enterar, no salen. Ah, se tiraron. ¿Dónde? ¿Están dentro? Ah, no, por la ventana. No, por la ventana haciendo rap en la afuera. Maverick, Maverick, creo. Sí, sí, lo escucho llamando. ¿Por la ventana? ¿Pero si está cerrada? ¿Está Maverick? No, la de afuera. La de principal. Ah, vale, ya sé. Ahí, sí. Era un Maverick. Era Blackbird. ¿Dónde estaba el drone? Andron. ¿Dónde está el drone? Se tiraron en trampilla nueva, una IQ. Ah, bueno, mira, pa. Ahí, marcada. ¡Ah, Dios, hermano! Tiene ese Dax. Tiene ese Dax, ¿eh? Tiene ese Dax. Tiene ese Dax. New Hatch. ¿Sedax en New Hatch? Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Está ahí. No voy a pegarme. Me igual, me igual. Ahí, marcado, marcado, marcado. ¿Eh? Tengo a Lestets conmigo aquí dentro, ¿eh? Ha entrado el Bac. Ha entrado el Bac debajo. Eh, Nisho, me te ayudará a Me igual. Me murió el Stets. El Bac abajo en pilares. El Bac subiendo rojas. Bac subiendo rojas. Cuidado, Bucs. Sí, fue la granada. Vale. Eh, está un... Otro, 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 otro. ¿Sí? Te está piqueando en plan... ¡Tumbao, tumbao, tumbao! Ah, vale. Buenísimo. Joder, como siempre, Opsys. Como siempre, a tope. A tope, jefe de equipo. Eh, eh. Tengo de escucharlo, me parece. Ah, no. Eso es un cadáver moviéndose, ¿no? Eh, creo, arriba. Mirar cámara, que se muerto. Sí, sí. Sí, sí, pero no... No hay cámara. Es que pude... Es que lo escucho. Capri murió pronto y no tenemos las cámaras bien ubicadas. Fuck. Ha. Vale, ni caso. No lo veo. Eh, mismo lugar. Sí, 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 sí. Está aquí. Vale, se está cogiendo el Serax, señor Hatch. Se está quitando el pincho. Coge la posición, Opsys. Eso es un planter, ¿eh? Se está poniendo el segundo escudo. Te piquea. Ahí. Hijo de puta, vaya, hijo de... Siga ahí, ¿vale? Te piquea. Juan, no, no piques, no piques, no piques, no piques. Juega el plantel, juega el plantel. Tiene poca vida, ¿eh? Se tiene que estar recargando. Va a enpusear por la puerta de fumadores. No piques, no piques. Puerta de fumadores. O va por ti o nada. Túmbate en todo caso. Apertame, apertame. ¿No? Ahora, ahora. No piques, no piques. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Vete, vete, corre, 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 que está apretando. En frente, tuyo, en frente, tuyo, a la derecha. Bueno. Buenarda, buenarda. ¡Saki! Saki, se ha dado toda la vuelta, ¿eh? Pero si hubieras ido directa, te ha gustado la toda la vuelta. Ahora, ponedle tensión al asunto. Pero me ha hecho un prefire picado, ¿eh? Porque me ha dado toda la mesa. Te ha tirado un prefire bueno, el cabrón, ¿eh? No. No, hasta bañaron aves. Yo puedo hacer hatch. Y me huele que anda por arriba. Si me dejáis un refuerzo, hago hatch. Vale, vale. Necesitamos una corrección. Eh, hay un... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Hala, tú, usaní, si puedes! Nada, gracias, estoy fuera. Pues ya que el Thatcher no... Ya no quema nada, pongo todo. No, 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 no. Dios, que raro, bueno. ¿Quién está cubriendo, Bakery? Vale, vale, te vienen, te vienen por blancas, Miguel. ¿Suben blancas? Vale, suben blancas. No, 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 te vienen, o sea... Vale, no, no, nada, nada. No ha entrado, no ha entrado. Se va para Bakery. Para entrada de Bakery. Vale. Rompe un drone en punto. Hay gente en Bakery, no sé quién, pero hay gente en Bakery. Hay, 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 hay. Cubro conector de Bakery. Vale, muerto Jackal en conector de Bakery. Bueno. Están abriendo, eh. Nada. Hay, hay, hay Stermite y hay que ir en Bakery. Minimo dos. Vale, safe. Me gusta el bundle del Jackal, eh. Se lo voy a robar. Como cosa. El único bundle bonito que tiene el Jackal. Dios, estoy muerto, tío. Eh, cuidado, cuidado. Eh, el... Yo os regalo la monga, os paso un link, si queréis, para jugarlo gratis. ¿Dónde, dónde? ¿Me van a intentar sacar arriba? ¿Aquí afuera? No, no, no entra. Capri se ha echado para atrás. Hay una cámara aquí, eh. Ah, está tocado el Thermite. Está muy tocado. Hay Naiku, Thermite. Thatcher, si no me equivoco, también está ahí. Están casi todos en Bakery. Joder. Creo que hay uno dentro del punto, eh. Pero no lo sé. Ni lo acabo de ver. Acabo de ver. ¿Tienes ahí ese agujero? Estoy viendo la puta pierna, tú. Sí, hay uno. ¿Dónde, dónde? Pina. En puerta, en puerta. En puerta de dos bordeados de bombas. Por ahí. O sea... Quédate quieto. Quédate. No sé a dónde ha ido. Ah, sí, justo debajo. Ahí, IPU. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Van a tener que empezar a bajar, eh. Sí. Por lo menos uno. Justo adentro, sí. Bro, el Thatcher me huele rarísimo. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, 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 no. Bro, el Thatcher me huele súper raro ese pavo. Hay mucho hacker y mucha mierda, eh, esta season. Ese tipo, mira, el Thatcher me parece que fue el Termite que me mató, el Black Bear que me mató la ronda anterior. Sin saber dónde yo estaba, viste el profile que me hizo la cabeza, ¿no? Lo primero. Y ahora estoy al fondo del mapa, tumbado en el suelo, disparo para romper una pared, una puerta que estaba cerrada, él no me ha visto, y va y me dispara, hechos a través de la pared, directo. Pero que estoy tumbado, si viste que estoy parado, digo, bueno, pues, coño, es lo típico de que apuntas al nivel de la cabeza, pero apuntas a un suelo, ¿cómo cojones apuca mi cabeza? Sin verbo. Sí, un poco random. Debes jugar punta o muerte, hermano, va a ser que pueda llamar por un poco de tross. Yo sé. ¿Con Mico? No, joder. ¿Cómo sabía que estaba ahí? No sé, pero bueno. No sé qué personaje era, que echó gasto una granada. Él queda primero, él dijo a un mechico, si te matas tanto. No, terminé de abrir una ventana, que ya me estaba tirando una granada, y estaba acostado en el piso. Joder, hay roto aquí de drones, tú, pero exagerado. Creo que van a abrir por... ¿Qué? Pero si le estoy disparando, macho. Sí, abren por Fritz, ¿eh? Están... Han oído la puerta de Fritz. O sea... ¿En Bakery hay gente? Eh, todavía no han entrado. Está en la calle. No han entrado, me permite, recuerdo. Hijo de puta, tío, qué flick me ha pegado. Thermite es súper tocado en Bakery. Vale, igual, 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 igual. Buenísimo, vamos, tres. Vale, tenéis a dos ahí. Me da, rompé la gana. Es una IQ. Van a entrar, ahí, Sledge, eh, Sledge en conector de Bakery. Ahí en pin, justo, está tirando piña para la melusi. Un poquito más a la izquierda donde estoy marcando. Voy a ver a la cámara. Ok. Ah, joder. Magic, pásame el R6-Tap ahora. Y plataforma. ¿Puerto, Sledge? Conector, creo. Suena el conector. Y arriba hay otro. De arriba. Va a jugar súper tranquilo. Seguro. Tiene un minuto. Hay uno ahí, justo. Muerto. Buena. Cuenta. Holdeaz, holdeaz. Un minuto y un minuto y un minuto. Holdeaz. De arriba tiene que bajar. No va a pusear hasta que no baje. A no ser que sean imbéciles. Vale, tranquilo, tranquilo. Hay una mano derecha de café. De pastelería. ¿Entra? ¿No? Oh, me está haciendo sacar... Creo que va conector, ¿eh? Aquí tengo uno. Tú mate. Ve al refrag, Capri. Tú al refrag de Opsys. Opsys te hable y David que cubra ahí. Tírate la pelota, Opsys, delante, pa' ver. Uf, es raro lo de Thatcher, sí, ¿eh? ¿Ves, Opsys? Ah, por favor. Eso es lo que hace para acaso. ¿Me ha pinqueado? Está ahí, está ahí, está en doble. Frankis, cinco segundos. Dobles, 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 dobles. Madre mía, la piñita de Opsys. Hostia, hermano, el nivel de la puta simpo loco es increíble. Buah. Doninfo me llaman, también. Si es que yo, game sense de ese, tengo mucho, pero... Me falla algo, no sé, algo me falla. Lobby. Sí, estaba por mí en lobby esa ratita. Y ya llevo uno por segundo, piso, que más esto es otro. Te dan vuelo, pero está cerca de abajo, ¿eh? Buena. Ese puto hueco siempre funciona. A ver cómo salen volando los pedazos de trampillo, seto. Vale, ¿se me escucha o no se me escucha? ¡Bimba! Si se te escucha, sí. Pero muy bajo. Ah, vale, vale. Por lo menos no muy bajo. Pero muy... Vale, yo tengo piano, ¿eh? Vale, yo droné, opio. Hay gente justo debajo aquí, en rojas, ¿eh? El Vigil está por aquí. Pero no lo veo. Ahora lo escaneo. Sí, sí, está en rojas. Ahí está Melusi. La que está marcada es Melusi. Vale. En Pilar está Melusi. Tiene Mew. Sigue abajo, ¿eh? La Melusi es esa que han marcado. Sigue por abajo. No, hay dos. El Vigil está en roja abajo, ¿eh? Sí, está abajo... Ahí no me sale. Vigil está abajo. Y... Y... Melusi se... Está aquí, mira. En fin. Ah, tío. Vamos, en tren. Justo debajo del carrito. ¿C4, Mew? No, estoy seguro, Drunk. Pero vamos, sí. Me ha tirado C4. ¿Qué? ¿Qué he visto? ¿Qué has visto la voz de fin? Que le cune. Hermano, hay que... Hay que salir con un Vigil que está por aquí cerca, ¿eh? Sigue abajo el Vigil, ¿eh? Hasta abajo el Vigil. Para intentar abrir. ¿Quién se ha tirado conmigo? Está en G20. Sí. Cuero un poquito de la espalda mientras lleva oro. Ha subido la Melusi, ¿eh? La Melusi ha subido para arriba. Vale. Vale, espera que droneo. Ahí está Vigil, marcado. Sí, sí, está bien. Vale, abre piano. Abriendo piano. ¿Abría limpio, no? Habría, sí. Habría que abrir aquí. Cuidado que está la hatch abierta y no sé si... Vale, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Aquí o en frigorífico, Mewel? Ah, no, abre aquí. Vamos a intentar plantar... Me han jodido los dos escudos del laber. Sí, abre, me encanta. ¡Oh! Está el que me ha metido. ¿Qué coña? ¿Pero cómo te la metió la impact, loco? ¿Cómo que os pones? Sí, está el que me ha pagado una piña. ¿Cómo, tío? No, joder. Desde Fridge, el Jaber. Marcado, Vigil. Pero si el Vigil desde abajo ha tirado una piña de impacto, es que no me lo puedo ver. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde? ¡Ah, abajo! Joder, Vigil, tío. No, 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 no. No, 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 no. Eh, Bacista está debajo de la... Marquilla. No, no, eh, hay que ir a plantar. No, 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 no. ¡Uuuh! ¡Uuuu! Me habéis tardado mucho en bajar de la Hanzhueva, pues teniendo yo piano... Me habéis tardado mucho, yo creo. No. A ver, espera. Creo que es ese. En el planta de trenes... Voy a tirar un primer Fuce y voy a esperar a que vengan, que seguro que viene. ¿Lo puedo entrar entonces? Vamos a hacerlo rápido, eh. Sí. Eso es, ¿no? A ver, nada. Todo el ron. Todo el chambre. ¡Hay más! Sí. Ahí está Bichir. Vale, librería, librería, librería. Vale, le cortamos, venga. Aquí, aquí. Puedo pasar. Oigo a alguien a... ah, vale, el subsist. Tuyo. Ahí está. Ah, eh... No. La mía. Vale, cortadle a vosotros, porque yo a Fuce haría, joder, le salió de abajo. ¡Guau! Está acostado el Jägger en la lavandería esa pequeñita casa. Es rata. No, me lo he roto, mierda. A tu derecha, al lado de dentro está el Jägger. ¿Está dando y marcado? No, en rojas. No, en rojas. El Nisho. En rojas me mató uno, Sanji. El Loro. Sí, está quedado uno por ahí. Es que no sé si se ha metido a un Kroger. Mira. Tengo yo a un Kroger. Tengo a otro. Tengo a otro. Tengo L, tengo L con un dron, el Vigil está por L, eh, no sé dónde, pero tiene que estar por ahí. Quedan 40 segundos. Cuidado que te lo rompo. Vale, ha abandonado a Bane, ¿qué hay? No, no lo he visto. No, no lo he visto. No, mierda, tío. El Vigil está en blancas, o sea, esto toma por culo. Y en rojas puede que haya uno, eh. Ah, y el Mochi está campeando al Seda. Pero el Seda, ¿dónde está? ¿Por qué no lo lleva el Mochi? No tenéis el Seda, tío. Que están arriba aún. Hay uno ahí, vale. Deja a punto de morirse. Esta ventana me trae muy malos recuerdos, eh, de golpear la mesa. Sí, se han chapao por la parte de la barra. ¿Quién puede abrir los hatches? Voy. Ah, está jodida. ¿Dónde está? Aquí arriba. Vale, sí, arriba está Vigil y Lisha. Mira, y dolly, Jaeger. Tres arriba. The fuck. ¿Tres arriba? ¿Y si entramos? ¿Dónde? ¿Pero dónde? En A no hay nadie, vale. Y en trenes tampoco. Ah, si en trenes está Bandit. Tira humos. Ahí va. Tírate humos. Ah, que planta, que planta. Cubrirle la puerta y que plante obsid. Andando. No. La ventana, eh, cubre ahí abajo, Capri. Tú. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Creo que no pueden verlo aquí. Por tren, por tren, por tren. Tira C4. Le tengo, eh. Tranqui. Tú no le piques. Le tengo, le tengo, le tengo. Cúbrete la puerta. Me da, me da, me da. Vale, muerto. Estás tan pasillo, eh. Capri, vente para acá, eh. Vente para rapid. Está desfuseando, eh. Desfuseando. Vente, vente para rapid. Que estoy jugando con él. A aguantarle, ya. Bueno, 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 bueno. ¡Uh! ¡Tanto! ¡Tanto! ¡Tanto roamer! ¡Tanto roamer! ¿Para qué? Se mete el obsis, a puto. Como si no... Vamos. No, no. No le falta Monty, realmente. Lo digo porque ha abierto el hash de... de la banderita, eso. Vuelvo. ¡Mira, mira! Vale, tienen Rook, BG. Jager. Jager en piano, eh. Creo que escuché una batería de banda. Ahí está Jager, marcado. Uff. Jager estaba en piano. Vale, Rook estaba en... en tren antes. No sé dónde estaba. Treno piano. Ahí está Rook. Fin, el que está marcado es Rook. Sí. Vale, piano limpio. Vamos. Vamos. Vaya timing, tío. ¿Dónde? En piano. Vaya timing. Sí, justo ha entrado. He intentado matar, pero espera. Vaya timing. Vaya timing. Está en la esquina, en la puerta, a la derecha. Esa es la que me ha matado. Joder. ¿Por qué he oído el primero, tío? Es que también soy gilipo. Ya está. En este mapa se grabó ese clip, eh. Jajaja. 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 Si le he fliqueado bien, pero... Jajaja. 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 Puede ser. He sabido que estaba yo ahí. Laura está... Uy, Laura. Capri está colocado para plant. Ro, qué asco. Me da la manera de jugar el Jajaja. Qué rata, loco. Que está ahí piqueando. Está ahí piqueando ahí, donde estabas apuntando. Intenta cogerte el sedax y te das para atrás. Ah, el B is secured. Y el que... Pille el abajo, sigue. Busca... Busca el plante con Capri. Pásate por ahí, rápido, y buscas el plante. Joder. Hay no enter. Me trojas. Me has piqueado ahí, eh, Capri. A donde antes. Me ha matado uno. No, pero me tiró en C4. No. No. A donde va la ICK. ¿Tienen vision a new hash? Por si de repente es por ahí saberlo. Sí, en la cámara. Eh... Maestro, échate un poco más a la... Para allá. Para allá. Gracias. Es que tampoco lo puedo hacer porque el... Maverick... Black Bear va a dispararnos por la ventana. Nos va a matar. Mata a un Breacher, eh. No, no, no. Cuidado que está en la ventana esa de... No, no, no. Muerto de Black Bear, el de la ventanita esa de mierda. Vamos, vamos, vamos. Júralo, Sanji. Ya que están... Están muy lejos. Sí, estoy lejos. No, 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 no te preocupes. Vale, tengo gente en roja. Me están intentando... Sanji, asómate a balcón nuevo. Eh, bueno, balcón nuevo... ¿Dónde estás, recién? ¿Dónde estás, recién? Jajaja. Ah, vale, coño. La fusión es de ropa, la fusión es de ropa. Vale, yo estoy vizcavando a blancas. ¿Se dropearon? ¿Quieres otro? Sí. No, pero no somos, no somos. Ahora sí. Agachado. ¡Hostia! Hay uno aquí conmigo en pilares. Le podéis matar desde balcón nuevo. Muerto, muerto. ¿Vale? Rojas hay que... Rojas hay que... Rojas hay que... ¿Se piquea? Está escondida, muerta, muerta, muerta. La tumbé, la tumbé. La tumbé, la tumbé. Y mirad lo que tiene. Está aquí. ¿Está abajo? Mirad lo que tiene. El último. Claymore, vale. Una Claymore. ¿Tenéis C4 o uno? El bandit. Upsis. Le puedes poner un C4 y te aviso cuando lo accionas y ya está. Ah, yo va a jugar al hombre ese. Vale, vale. Estoy dando contra piñadita. ¿Quién queda el último? A ver, puede ver el hacker. Aquí. No tengo ni idea. Bueno, los mato a todos a la calle. Están bien, pero no voy a ir. ¡Uff! ¡Más segura! Estamos ganados ya. ¿Qué os pasa? No os peleéis en el chat, eh. ¡Qué os pasa! La trampilla, la trampilla. Vale, vale. Además de que estoy por aquí siempre... Modeando. Rapper vertical. Vertical, David. Para arriba, mano derecha. Picale, picale. Que te lo haces, David. Venga. Ahí, ahí, ahí. Ha caído como... Un peso. Míralo. Una mosquita muerta. Exacto. ¡Madre! Balconi. Vale. Esta gente juega mucho arriba. Entonces podemos... Podemos limpiar incluso con el Breacher de arriba a abajo. Esto... Esto no tiene ACOG, tío. No tiene ACOG, pero una mierda de ACOG. Vamos a limpiar todos, todos de arriba a abajo. Espérate, David. Mejor un ACE. Si se te... Eso es. Y el SDH. Entonces vamos, de arriba a abajo, porque van a estar el Vigil y sus muertos en trenes y eso. Y si nos tratamos con las trampillas, con el SDH y tal, podemos sacarlos fácil, controlando todas las rotaciones. Y luego ya abrimos la hatch y podemos entrar por nevera a lo mejor, que va a ser más sencillo que cafetería. Si, si. Si atacas, somos arriba. Igual. Abro... Bueno, no abro yo a el Sleggs. No hay nadie en piano, ¿no? Voy para arriba, voy para arriba. Vamos a dronearlo. Nos droneamos todos la planta de arriba. Droneadlo también, David. Vete droneando, si es. Dronearlo y me tiro. Eh... Pájaro. Si te la rompo, te vas para abajo, eh. No hay drone. Ah... Me voy. Ya está. ¡Winini! Cibarros limpio. Piano limpio. Limpio. A ver, nevera. Maños limpio. Blanca limpia. Te va limpio todo, ¿no? Sí. Parece que está todo limpio. Y Wessant no veo por ahora. No, 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 no está todo limpio. Tigil en cócteles. Por la zona donde yo hago el aguacallito. Eh, por allá al fondo. ¿A la izquierda? Si. Vale, bien. Abre el tela hatch de piano, Opsis. Rápido, rápido. Vamos droneando segunda planta, ya. Está en escalera ya. Cuidado que voy a romper la zona, eh. Cuidado que no puedo subir gente. Mmm... Vale, parece que la segunda planta está limpia. No he droneado a más profundidad, pero tampoco se puede. O sea, yo. Debería haber fin aquí ya. Limpio. Vamos a abrirles aquí hasta Dano, tú. Y Wessant no veo. Hay que cubrir las escaleras de subir. Míralo, mi hijo de puta, pulse. ¿Cómo, cómo? Me Lucy. No, me Lucy. Me ha tenido un C4, yo qué sé. Mágico. No, no. Estar es dead, ¿no? Eh... A ver si veo algo, tío, con los drones, para que puedas abrir y disparar. Parece que están por B, eh. B. Un minuto, eh. Estoy cubriendo rojas. Bájate por ahí David, bájate por ahí y te abres la pared lateral, cuando puedas, piqueas un poquito y te abres la pared lateral, 40 segundos 40 segundos, ¿está de interés? Mira, mira, Marcá se va para allá, se ha ido para la otra bomba, ¿vale? Enano y nadie, creo Yo diría ir a A, según eso Sí, tenéis que bajar con los humos Hay uno en conector, ah, ahí, en pin, en pin hay uno, pin detrás de esa mierda En conector, se ha ido el conector Ahí ahora, ahí agachado Ahí, en pin, 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 te pusea Te pusea Adrás Gracias, gracias Hasta luego